¿Qué pasa si el Juzgado se ha marchado por su propio pie? Se ha marchado bastante gente por su propio pie. Ha habido otra gente que se ha marchado desahuciada por la empresa municipal de la vivienda, en este caso la MV. Aquí normalmente lo que es el juzgado viene dos veces, tres veces al mes viene para desahuciar al inquilino. Cuando hay aquí, 35 viviendas vacías y el MV tiene conocimiento de ello. Desahucios de protección oficial, hacer negocio con los alquileres sociales, precios abusivos, desatención e indefensión, silencio administrativo. Estas son las quejas que plantean los vecinos del ensanche de Vallecas, al sur de Madrid. Residen en la zona conocida como Eco Boulevard, en pisos de protección pública diseñados por arquitectos de renombre y pagando un alquiler social que cuando uno de los miembros de la familia se queda en paro, se hace casi imposible de afrontar. Son 658 euros las viviendas que tienen tres habitaciones y 712 euros las viviendas de cuatro habitaciones. Sinceramente para ser una vivienda de social y de suelo público no los vemos excesivos, los vemos masivos. O sea, son precios estranguladores porque nosotros somos obreros. Piden renegociar el precio de sus alquileres. Otras familias incluso mudarse a pisos más pequeños para pagar una renta más baja. Pero lo cierto es que tras varios meses de espera y casi una decena de escritos, no han conseguido respuesta de la administración. Realmente yo no lo veo justo, que haya familias que se hayan tenido que marchar aquí y que haya gente que lo esté pasando bastante mal y que vayan a hablar para remediar su caso y que una asistenta social les diga que estos son casas de alto standing. Tenemos un servicio de vigilancia, una empresa de vigilancia, contratada directamente por la MV, en el cual simplemente el cometido que tiene esta empresa es que no ocupen las viviendas que están vacías. Y para las personas que les han desahuciado no vuelvan a ocupar esa vivienda. Hablamos de la posibilidad de negociar los precios de alquiler con Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Y aunque la administración no está obligada a hacerlo, nos comenta el ayuntamiento debería valorar y asumir la nueva realidad del mercado. Y apunta que en ningún caso deberían especular o lucrarse con los pisos. Si tú te metes en internet ahora mismo hay pisos por 600 euros en unas condiciones muchísimo mejores que estas. Yo no veo aquí a gente capitalista, somos todos obreros, ¿sabes? Y la gran mayoría de los que vivimos aquí estamos pasando bastantes necesidades, tanto económicas como laborales, porque el trabajo sabemos que la crisis nos repercute a todos, a unos más y a otros menos, y aquí hay familias que a día de hoy llevan ya varios años en el paro. A unos precios que consideran abusivos, los vecinos del Boulevard de la Naturaleza deben sumar la desatención de la MV en su papel de arrendador o casero. Los desperfectos y la falta de mantenimiento en la comunidad son evidentes. En muchos casos ponen en peligro la integridad de los vecinos. Robos de cable, extintores vacíos y puertas rotas llevan meses esperando solución. Estas son viviendas de alto estandil, señores. La duda que tiene el vecino a quién tiene que recurrir. Él ha recurrido a la MV, que es la empresa arrendadora. La empresa arrendadora le ha dicho que no, le ha dicho que no es un cometido suyo. Pero, evidentemente, con una familia no vas a estar sin agua caliente. Si no te dan la solución, lo tienes que solucionar tú. Samuel enumera la cantidad de llamadas, escritos, e-mails, cartas a la alcaldesa Nabotella, a Estrella Sánchez, directora de la empresa municipal de la vivienda, hasta un burofax denunciando la mala gestión y la falta de sensibilidad de la administración con la situación actual de las familias en alquiler y el dramático lujo de mantener pisos vacíos. Por el momento no ha habido respuesta, pero esta comunidad no se rinde.